Hola, les saluda Rubén Darío Gómez del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidócesis de Cali. Primero, muy agradecido por este escenario de hermandad, de solidaridad internacional, de clamor conjunto por paz, vida y dignidad y democracia en nuestro país, Colombia. Desde el lugar que ocupamos en Cali, hemos visto un insistente clamor que se ha venido acumulando en inconformidades, en razón a los incumplimientos en los acuerdos de paz, en razón a la desprotección con la que vive el liderazgo social y en razón a una desaveniencia social, un olvido histórico que se ha venido acumulando principalmente hacia el suroccidente y el pacífico de Colombia. Es claro que en los puntos de resistencia o los puntos de concentración que se han vivido en Cali hemos visto a la juventud muy activa y hemos visto unos territorios muy particularmente golpeados por ese olvido histórico. Cali es una ciudad que en 10 años ha asesinado a 8.300 jóvenes de los 14 a los 28 años y eso se ha representado, se ha visto nuevamente representado en este conflicto que asesina a sus jóvenes. Se estima alrededor de 45 jóvenes, entre 14 y 28 años, asesinados en este marco del conflicto en Cali. En ese contexto, desde la iglesia particular de Cali se ha acompañado con tres misiones básicas. Uno, el acompañamiento a las familias víctimas, principalmente en lo que tiene que ver con el duelo, con ese acompañamiento y esa cercanía de lo espiritual. Dos, en la distensión de esos puntos para propiciar escenarios de diálogo y de conversación. Y tres, en todo lo que tiene que ver con los equipos de derechos humanos en la documentación de los casos. En ese ámbito de diálogo y de concertación, se pasó de una etapa de exploración alrededor de los temas de garantía a instalar una mesa a través de un decreto local y un decreto regional que da cobertura. Esto en contraste con el desconocimiento que a esos diálogos ha tenido el gobierno nacional que por decreto ha supeditado la autoridad de los alcaldes y gobernadores al dominio del gobierno central y de sus disposiciones de fuerza policiales y militares para resolver la situación. Nuestro clamor siempre ha sido al diálogo y la concertación y en eso hemos venido trabajando con esa ausencia del gobierno nacional y con esos riesgos de que el gobierno nacional no participe de estos escenarios. Con los jóvenes y con los puntos de concentración no ha sido fácil ese camino. Se han dado pasos y en la medida que se ha tenido que rectificar se ha rectificado, pero hoy contamos ya con una mesa que ha venido distensionando y poniendo los temas de agenda social y esperamos poder avanzar en ese tema. Creo que nos queda el desafío de seguirnos organizando, de seguir mejorando nuestras capacidades de comunicación porque sabemos que este escenario de conflictividad posiblemente se repita nuevamente al no ser atendidas causas estructurales que han sido repetidas de una y de otra manera. Un abrazo y muchísimas gracias por su compañía.